Talent Zone Music, mi nombre de usuario es arroba nao kuku y este pues es un concurso dedicado al mes de la mujer de pues estos maravillosos personajes que adornan la vida, la vida de todos este concurso del mes de marzo pues consta de una composición que está inspirada pues obviamente en el tema de la mujer debido a que estamos en el mes de la mujer y mi canción que les voy a presentar en este momento es una canción original titulada Woman y es un blues obviamente de mi autoría que les va a continuación ¡Gracias! Oh, mamá, me haces enloquecer Oh, mamá, hago tu seré Oh, mamá, hago tu seré Oh, mamá, hago tu seré Es perfección E con tu amor Ilumina este mundo Eres especial Unica y más Es espectacular Te quiero abrazar Te quiero besar Te quiero besar Como tú no hay más Oh, mamá 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 I can't wait inside my wife Thank you